¿Qué pasó Chivermanos? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos en este martes lleno de información. Sobre todo estuvimos muy al pendiente de los elementos de Chivas que están con la selección mexicana. Nos lanzamos al entrenamiento del combinado de Javier Aguirre, al centro de alto rendimiento. Ahí vimos a Alan Mosso, al Piojo Alvarado. Ya les estaré mostrando las imágenes de cómo observamos a estos dos futbolistas de Chivas que tendrán actividad en el partido del fin de semana entre México y Nueva Zelanda en este arranque de la tercera etapa de Javier El Vasco Aguirre. También vamos a platicar de cómo está el rebaño para este partido contra los Caimanes de Colima que se juega el sábado, un partido amistoso que ya se programó desde hace algunas semanas y que Chivas va a cumplir con asistir a Colima. Veremos con qué elementos. Yo creo que la verdad la mayoría de los titulares que se quedaron con el equipo no van a tener tanta participación. Vamos a platicar también de Alex Padilla, este guardameta de la selección mexicana que fue convocado, que milita en el Athletic de Bilbao y que además ya sabemos o se filtró en redes sociales que al parecer es aficionado del rebaño sagrado. Ya conoceremos un poquito más de su historia. Pero bueno, arrancamos con este tema del entrenamiento de la selección nacional en el centro de alto rendimiento. Este día, la primera vez que en este proceso de Javier Aguirre se abre el entrenamiento a los medios de comunicación. Ahí observamos a Alan Mozzo que está motivado con el llamado a selección mexicana. Estuvo trabajando un ratito al principio del entrenamiento con Jesús Gallardo, lateral izquierdo Jesús Gallardo, lateral derecho Alan Mozzo. Estuvieron ahí en ese ejercicio que nos permitieron observar en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación. Alan que viene de marcarle un muy buen gol a los bravos de Juárez. Es un recorte espectacular y el disparo. Y entonces Mozzo que finalmente ve con un llamado a la selección el resultado de los buenos partidos y los buenos meses que ha tenido como futbolista de Chivas. En esa lateral por la derecha va a competir con Julián Araujo, un futbolista que milita en la Premier League, que juega en el Bournemouth y que obviamente al ser un elemento que juega en la mejor liga del mundo, me parece que parte con ventaja respecto a Alan para ocupar un puesto en selección mexicana. A mí me parece que va a tratar de ver a los dos Javier Aguirre, tanto a Mozzo como a Julián. Incluso ahí Javier El Vasco Aguirre al final de esta porción abierta a los medios de comunicación se acercó con Alan, ahí estuvo intercambiando algunas palabras. Se ve que hay buen ánimo en el combinado mexicano y además la personalidad de Mozzo pues empata muy bien con la de Javier Aguirre. Ya veremos cómo se desarrolla en la cancha. Y al otro que vimos fue a Roberto El Piojo Alvarado. Ahí está Roberto que en la pasada Copa América Jaime Lozano solamente le dio 13 minutos en los tres partidos que disputó la selección mexicana en la fase de grupos y de hecho en los partidos de preparación tampoco tuvo tanta actividad. Roberto El Piojo Alvarado que venía muy bien de un semestre muy bueno con Chivas y que de pronto el Jimmy no lo utilizó. Y esa fue una de las decisiones que más se le cuestionaron a Jaime Lozano en este proceso que no pudo concluir hasta el 2026. Salió el Jimmy y entonces El Piojo Alvarado tiene la confianza de Javier El Vasco Aguirre para estar en el equipo. Veremos cuántos minutos le otorga y qué tanto le gusta lo que realiza Alvarado al nuevo cuerpo técnico que encabeza Javier Aguirre y que por supuesto ahí está muy cerquita Rafa Márquez. Por cierto, en detallitos que vimos en la práctica, Javier Aguirre está prácticamente con los ojos puestos en todo, en lo que tiene que ver en el entrenamiento en cancha y por supuesto en las instalaciones del CAR. Incluso estuvo platicando con el personal de la federación que se encarga del mantenimiento de las canchas ahí en el centro de alto rendimiento. Estuvo platicando con ellos un rato para, digamos, definir cómo le gusta a él el corte del césped, cómo le funciona mejor, empapándose de lo que encuentra ahí en el centro de alto rendimiento. Fue lo que observamos este día y lo que les mencionaba de Alex Padilla, este guardameta que milita en el Athletic de Bilbao, que tuvo debut en la Liga Española, tuvo dos partidos, que está como el tercer portero realmente a Alex Padilla, pero que tiene un futuro tremendo y que además en estas dos actuaciones con el Athletic la verdad es que le fue bien, le vale el llamado a selección mexicana y se filtró en redes sociales esta imagen en donde al parecer es aficionado de las chivas. Y les digo al parecer porque yo no pude confirmar con una fuente realmente directamente con su familia o en algún posteo de él. La verdad es que esta imagen salió y el niño pues sí se parece a Padilla, pero bueno, ahí está ese antecedente de que podría ser aficionado del rebaño sagrado. Ya lo confirmará en algún momento que tengamos oportunidad de entrevistarlo. A Alex Padilla que es un guardameta que ha estado en su trayectoria allá en el Athletic de Bilbao. Un equipo que juega con puro futbolista de esa región y que tiene mucho que ver con las chivas. Y lo que vimos con el Athletic de Bilbao cuando jugó contra el Guadalajara. Tienen mucha conexión ahí el Athletic de Bilbao. Al que no vi fue al tal Arangel. En esta porción abierta a los medios no observamos a los guardametas. Seguramente estaban realizando trabajos en otro lado del centro de alto rendimiento. Así que en ese sentido no pudimos observarlos. Y Chivas ya reportará este miércoles. Regresa a los trabajos el equipo para jugar contra los Caimanes de Colima el sábado. Un partido amistoso de fecha FIFA para que los elementos que no han tenido prácticamente minutos en el torneo puedan tener algo de actividad. Y mientras tanto, mientras recibían sus días de descanso, el Chicharito Hernández publicó esta historia de Instagram. En donde armó un rompecabezas de 4,210 piezas que tiene que ver con Batman. Así que bueno, pues ahí está el Chicharito Hernández. Cómo aprovechó el tiempo de descanso en esta pausa por la fecha FIFA, muchachos. Y justamente en este estudio que nos encontramos aquí en TV Azteca de los protagonistas. Bueno, pues estuvimos platicando sobre Chicharito y la hormiga González. ¿Quién debe ser el centro delantero titular de la selección mexicana? Y esto fue lo que comentamos, bueno, lo que comentó el doctor Saguito Martinoli, Renata Ibarrarán y su servilleta en protagonistas. Villavilla, y te noto muy emocionado con la hormiga. ¿Ya te olvidaste del Chicharito? ¿Quién tiene que ser el chicharito? Estoy aquí, se volvió este tema, o sea, ya... Sí, ya... Esto es un carajo que... ¿Vamos a cantar? Es un carajo. Es un carajo. ¿No es que esto es un tuburio, doctor? El Chicharito lo tenemos todavía aquí en el corazón. Pero hoy en día me parece que para la semana del clásico Saguito hay que aventarle al América a la hormiga González, porque el aspecto físico al Chicharito no lo ha dejado en las últimas semanas, y la hormiga viene de hacer tres goles, entonces yo pondría a la hormiga. Yo no comería el equipo. Sí, la otra parte es que Marín, ¿no? Que decíamos, lo vimos contra Tigres, en donde Marín está más preocupado por como participar del juego, mientras que, ¿no? Da la impresión que este chavo se da cuenta que Beltrán anda como un avión, Alvarado anda como un avión, Gutiérrez anda bien, González anda bien, el mismo Cabo, él es, y el tipo va al área. En vez de que Marín esté jugando en medio campo, este chavito dijo, a mí estamos jugando bien, estamos llegando, meteme al área. Como que Marín está más preocupado, ¿sabes? Por generar juego. Y agradar las indicaciones de Gago, de él mismo hasta ser un poco egoísta, y poder hacer los goles que este chamaco, con toda esa intuición goleadora, seguramente hereditaria de su papá, pues busca los goles y los encuentra. ¿El papá metió cuatro goles en toda su carrera? Eso sí. ¿De qué me estás hablando? No, 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 jugamos en la selección, que tú decís, jugamos en la selección con él. Te paso, aparte de un marqués. Pero yo sí creo que, yo creo que debe jugar este chavo en el clásico, pero lo que están haciendo muy bien es, juegas un rato, luego te pongo en suplente, luego te pongo en titular, juegas dos partidos, o sea, te cuido. Ser nueve de Guadalajara, no es fácil. Si lo mientras antes de tiempo lo puedes acabar quemando. Y también esto genera competencia, ¿no? Que no sea que ya es titular un partido, va a estar siempre, y entonces eso internamente suceda. No, no, no. ¿Quién hacía el quinto gol? Ya el Padilla. Ya el Padilla. Sí, que viene regresando. A ver, ahora habrá que ver qué hace Gago, porque cuando Javier estaba lesionado y regresó a la lesión, de inmediato fue titular. Sí, aquí no va a pasar, eso no va a pasar. Habrá que ver en esta ocasión cómo les pongo. Yo creo que aquí sería una, hasta volver a arriesgar al chicharito a que se vuelva a lesionar. Sabíamos que iba a pasar eso, era algo natural. No, un juguete después de mucho tiempo. Está fácil ganar a la América. Ah, no, no. Pues ahí lo tienen muchachos, seguiremos al pendiente de la información que surja con el rebaño sagrado. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente.